La producción de vehículos en México aumentó 11.8% en julio a tasa interanual, se produjeron 284.398 vehículos y se exportaron 225.530 unidades, informó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Más de 12 millones de niños usan redes sociales en México. De ellos, uno de cada siete puede ser víctima de ciberacoso, incidencia que se ha triplicado en los últimos dos años, advirtió Ramón Mondragón, presidente de la iniciativa Responsabilidad Social Infantil, la cual busca prevenir y denunciar estos ilícitos. La tormenta tropical Javier mantiene una trayectoria hacia Baja California Sur, por ello se estableció una zona de prevención por los efectos de tormentas intensas a torrenciales en regiones de Jalisco, Colima, Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guerrero, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Michael Phelps, en su debut en Río de Janeiro, conquistó de nuevo el oro junto con su equipo estadounidense en relevos 4x100 estilo libre. Con esta presea alcanza 19 metales dorados y 23 medallas en toda su trayectoria olímpica. Gracias por su atención, nos vemos en Vértigo de la noche.